Muy buenas noches la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de nuestra jornada de empleabilidad. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en la actividad. Informarles que este evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Muchas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje que se están realizando forman parte de nuestra jornada en donde personas especialistas en talento humano y con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad nos brindan todos esos detalles e información relevante en donde todas ustedes y todos ustedes podrán obtener un aprendizaje bastante robusto que les permitirá formar sus condiciones y formar sus criterios para mejorar su empleabilidad. Informarles que en el chat estamos colocando el enlace donde podrán inscribirse en las próximas actividades que estaremos realizando. Será un honor que puedan acompañarnos. A continuación y para entrar de lleno en la charla del día de hoy, la cual se denomina Mujer y Empleabilidad, les comentaré cuál será la dinámica. Conforme vaya avanzando la actividad, en el espacio del chat ustedes podrán ir anotando sus preguntas o comentarios y el equipo de la universidad estará tomando nota para que en el momento en que nuestros invitados e invitadas finalicen con su exposición puedan brindar respuesta a las interrogantes que ustedes tengan. Pero bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestros invitados e invitadas especiales de esta noche. Hoy nos acompaña Alejandra León Campos. Alejandra tiene más de 15 años de ser la líder del Departamento de Recursos Humanos de Accenture Costa Rica. Ella es responsable del aseguramiento de que la estrategia humana atienda las necesidades comerciales y refleje las mejores prácticas y tendencias, no solo del negocio, sino del mercado al que atienden. Brinda supervisión directa sobre diferentes áreas, enfocando sus responsabilidades en adquisición y desarrollo del mejor talento. Relaciones con el empleado, legal laboral, compensación y beneficios, inclusión y diversidad, coaching y mentoría, entre otros. Además, Alejandra cree en la mejora continua y el crecimiento como opción de carrera, en el desarrollo de las personas, en la adaptación a las necesidades inmediatas y en el cambio que es parte esencial de nuestro día a día. También nos acompaña Andrei Monge Quiroz. Andrei es comunicador social, graduado de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado y en organizaciones sin fines de lucro. Durante cinco años estuvo a cargo de los esfuerzos de responsabilidad social corporativa y desde el año 2015 lidera el Departamento de Inclusión y Diversidad. Muy buenas noches, Alejandra y Andrei. Es un placer contar con su grata compañía esta noche. Gracias a ustedes por la invitación y por tenernos hoy aquí. Muchísimas gracias. El espacio es de ustedes. Muchas gracias, muy amables. Voy a compartir pantalla. Bueno, muy buenas tardes, casi noches a todas y a todos. Para mí es un gusto poder acompañarles hoy. Realmente este es un espacio que me generó muchísima emoción porque la presentación de hoy más que vamos a ver unas partes teóricas muy bonitas, realidades de mercado, tanto internacional como nacional. Pero hay una parte que a mí me llama mucho la atención y es la parte personal. Es una parte un poco más de emoción. Es una parte con la que yo me identifico muchísimo y que yo sé que todas las personas y especialmente las mujeres nos hemos visto en algún momento impactadas de alguna u otra forma. Nosotros tenemos ahorita en marzo el International Women, le llamamos International Women Month porque durante todo el mes estamos haciendo diferentes tipos de actividades y nos enfocamos en diferentes cosas para celebrar a la mujer. Nosotras nos tenemos que aprender a celebrar. Y Accenture tiene el lema de Let There Be Change. ¿Verdad? Nosotros siempre le vamos a dar paso al cambio. Cuando yo, cuando escogí esta presentación y estas filminas, me encantó esta primera. Porque hay mujeres, hay hombres, hay mujeres jóvenes, hay mujeres no tan jóvenes, hay mujeres con niños, hay hombres con niños, ¿verdad? Y esto nos permite de alguna u otra manera identificar todas las diferencias que existen, todas estas variables que nos pueden afectar en nuestras vidas. Cada una de nosotras se va a estar identificando con diferentes perfiles que pueden estar acá. Hay personas blancas, hay personas morenas, hay personas negras, ¿verdad? Y esto a mí me ha llamado siempre mucho la atención porque yo creo en la diversidad. La diversidad como una herramienta para la mejora continua. La diversidad como una herramienta de brindar mejores soluciones. No solamente para nosotros, sino también para nuestros clientes. A mí la diversidad siempre me genera valor, siempre me genera valor. El tener diferentes puntos de vista, el ver a las personas desde diferentes formas. Pero la vida de las mujeres siempre me ha atraído mucho. Yo trabajo en recursos humanos. Tengo, como estaban mencionando anteriormente, más de 15 años ya de trabajar con Accenture. Y cuando yo entré a Accenture, hace 15 años, era un startup. Era un startup y yo venía de una corporación. Cuando entré a la startup y cuando yo entré a trabajar a Accenture, el gender mix o la equidad de género dentro de la empresa era de un 27% de mujeres. Yo entré como líder de recursos humanos. En ese momento era una empresa pequeña, éramos ciento y algo de personas. En este momento somos más de 4.000 personas. Y cuando me senté en mi primera reunión, todos eran hombres. Yo era la única mujer sentada en la mesa. Y no solamente eran hombres, sino que eran hombres en tecnología. ¿Ok? Y yo trabajando en recursos humanos, pues resulta que yo era la que traía un poquito las guías, las políticas, los procedimientos, las estandarizaciones. No existía nada, no había nada. Teníamos que empezar de cero. Y bueno, ¿cómo iba a hacer yo para que me escucharan? Si yo no entendía el lenguaje. Yo estaba completamente extraviada. Y aquí, ahorita les van a conversar dos de mis compañeras, que sí son de tecnología. Entonces, cuando yo ingresé, honestamente, era un mundo completamente diferente. A mí como mujer nunca me prepararon para ser parte de un mundo de tecnología. Además de eso, yo estudié en la parte de administración. Yo no soy psicóloga de profesión. Yo estudié administración con un énfasis en recursos humanos y yo tengo también un énfasis en mercadeo. O sea, todo es de la parte administrativa, nada técnico. Y de un pronto a otro, vamos a ver, tampoco soy de esas personas, era de esas personas como que la tecnología se me daba muy naturalmente. Inclusive le tenía un poquito de miedo, para serles muy honesta. Cuando me ponían cositas muy, muy, muy retadoras, tecnológicamente, siempre llamaba a alguno de mis compañeros. Entonces, llamaba a alguno de mis compañeros, ellos me ayudaban, ¿verdad? Y yo solucionaba mis problemas. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, definitivamente nosotros como empresa empezamos a crecer y a crecer. Y resulta que nuestro porcentaje de gender mix o de equidad de género no crecía muy equiparado. Seguíamos manejándonos entre este 27, 28, 27, 28% de mujeres. Seguía siendo yo la única mujer sentada en la mesa, con todos los gerentes. Seguían viéndome como una persona administrativa, de esas que nada más sacan papeles y aprueban papeles y ponen sellos en papeles. Y yo tenía que reformularme y replantearme mi posición entre tantas personas de tecnología. Nosotros seguimos creciendo y hace 10 años nos adquirió una empresa. Este año cumplimos 10 años de que nos adquirió Accenture. Accenture es una empresa global. Es una empresa líder en tecnología. Es una empresa enfocada en la inclusión, en la diversidad. Nosotros tenemos objetivos específicos para la equidad. Y entonces empezamos a generar acciones específicas para el aseguramiento de poder lograr esta equidad de género. Y ahorita mi compañero Andrei les va a hablar de cosas lindísimas que nosotros hacemos. Y no solamente hacemos nosotros. Hacen muchas corporaciones alrededor del mundo que han identificado y han visto que la inclusión y el tener a mujeres dentro de la empresa no es bonito por métricas. Es una necesidad de negocio. Nosotras hacemos la diferencia. Y ojalá que todas lo pudiéramos pensar de esta forma. Nosotras hacemos la diferencia. Bueno. Esta soy yo. Así es como me presentan. Cada vez que voy a una charla, así es como me presentan. Pero si ustedes me preguntan cómo soy, esta soy yo. Yo soy una persona de familia. Yo siempre estoy con mi familia. Este que está aquí de fondo y este que está aquí y este que está aquí va a aparecer en todas las fotos porque ese es mi hijo. Aquí está mi mamá, mis sobrinas, mis sobrinos, mis hermanos. Para mí estas fotos son muy representativas porque nosotras como mujeres tenemos diferentes situaciones y circunstancias. Y yo tengo mis propias situaciones y mis propias circunstancias. Entonces, en algún momento, cuando estaba en toda esta transición de ver cómo yo podía hacerme más estratégica para el negocio, tuve que empezar a reinventarme. Y dentro de este reinventarme, tuve que empezar a identificar cómo ser relevante, cómo ser relevante para seguir siendo empleable. Y yo creo que estas son preguntas que todas nosotras nos tenemos que hacer a través del tiempo. ¿Cómo me estoy reinventando para seguir siendo empleable? Lo primero que tuve que hacer es aprender en qué empresa laboraba yo. Yo trabajo en una empresa de tecnología, en una empresa de cambio rápido, en una empresa que es líder en lo que hace, en una empresa que siempre va a estar a la vanguardia, en una empresa que es la que le soluciona a los clientes cualquier tipo de necesidad que tenga. Entonces, me di cuenta que yo me tenía que hacer amiga de la tecnología, si yo quería seguir creciendo y si yo quería seguirme desarrollando en esta empresa. Empecé a entender el mercado y empecé a estudiar el mercado. Empecé a entender mejor y empecé a involucrarme más con los líderes de la empresa para entender lo que ellas hacían y lo que ellos hacían. Empecé a ver cuáles eran las tendencias en la tecnología a nivel mundial y la empresa nos da diferentes tipos de entrenamientos bajo los cuales nosotras nos seguimos desarrollando y seguimos aprendiendo. Me di cuenta que iba a necesitar mucho mis habilidades blandas, por lo tanto, cada vez que salía un curso de habilidades blandas, en coaching, en mentoring, en negociaciones, negociaciones difíciles, mejoras en comunicación, yo trataba de llevarlas y no solo de llevarlas, sino de aplicarlas en mi día a día y eso me facilitó mucho también esta comunicación que muchas veces para mí era un poco difícil y diferente, ¿verdad? A mi forma de ver las cosas. Encontrar oportunidades. ¿Dónde veo oportunidades de mejora? ¿Dónde veo oportunidades de crecimiento? ¿Dónde veo oportunidades de desarrollo? Yo no me podía quedar donde yo estaba. Una persona que había pasado ya por la universidad, una persona pues que tenía mis estudios, tenía mi licenciatura en una cosa y tenía mi maestría en recursos humanos. Pero, como pongo yo aquí, siempre, siempre, siempre darle oportunidad al cambio, ¿verdad? Y muchas veces empezamos con A y cuando vemos que el mercado se va moviendo, tenemos que irnos adaptando a este mercado. Yo creo que una de las características que nosotras debemos de tener para poder ser empleables y mantenernos empleables a través del tiempo es el aseguramiento de querer aprender cosas nuevas y el estar abiertas a ese aprendizaje nuevo que vengo. De los grandes cambios que tuve que hacer en mi vida es hacerme amiga de la tecnología. Me voy a robar una frase de una de las líderes de tecnología de la empresa que aquí la tengo escrita y dice La tecnología nos ha demostrado que hace lo imposible posible. Y si no, veámoslo ahora con la pandemia. Tuvimos que hacer con la tecnología de lo imposible cosas posibles. Y definitivamente yo me puse retos con la tecnología. Entonces cada vez que ahora me pasa algo, yo no pido ayuda. Yo lo resuelvo sola. Y empecé a hacerme más eficiente, empecé a tener esa afluencia, empecé a tener esa amistad con las cosas tecnológicas. Y definitivamente esto es algo que de alguna u otra forma, viviendo en un mundo que se rige por la tecnología, todas nosotras nos tenemos que liar. Y tenemos que hacer un esfuerzo, especialmente si no sentimos que como que es parte de nuestro core. A mí me hace mucha gracia porque las personas dicen, es que ciertas personas ya después de cierta edad, yo tengo ya cierta edad, después de cierta edad, ah no, ya no aprenden más de la tecnología. Y nosotras mismas nos ponemos un montón de peros, y un montón de paredes, y un montón de límites, y un montón de cosas alrededor de nosotros. Y si nosotros vemos los CEOs, los CEOs, todos los C-level de las empresas, muchos de ellos, o una gran mayoría, un gran porcentaje, son personas de cierta edad. Y si nosotros vemos, todas estas personas son ágiles con la tecnología. Porque la tienen todos los días, porque la aprenden, porque hacen un esfuerzo, porque piden ayuda, porque llevan cursos. O sea, yo digo, si se puede, si hacemos el esfuerzo. Partes muy importantes que nosotros tenemos que tener presente son, el ser sensibles a las diferentes necesidades, y a las diferentes situaciones, que están pasando las otras personas. Y vieron que últimamente, me ha gustado mucho, porque en la empresa nos han ayudado, a valorarnos y a reconocernos por nuestros logros. Y también nos ayudamos entre las mujeres a valorarnos y a reconocernos por nuestros logros. Yo a veces veo nombres, como las dos compañeras que ahorita nos van a acompañar, y yo digo, estos son los logros de estas compañeras. Yo fácilmente los puedo reconocer, puedo ver cuáles son sus fortalezas, puedo ver sus destrezas, puedo ver sus habilidades. Y el reconocernos entre nosotras y el valorarnos entre nosotras, definitivamente es clave en estos momentos de desarrollo. Una vez en una entrevista me preguntaron, ¿cuál ha sido su mayor stopper? ¿Qué es lo que a usted la ha limitado más para su desarrollo? Inclusive me preguntaron, ¿quién? ¿Quién ha sido esa persona que no le ha permitido desarrollarse en su vida? Y mi respuesta que me vino inmediatamente fue, yo misma. Yo misma me he puesto muchos límites, y yo misma en muchos momentos no he creído en mí. Entonces he sido una gran stopper en muchos momentos de mi vida para seguirme desarrollando. Entonces, si nosotros queremos acelerar la equidad, y si nosotros queremos ayudarnos en este crecimiento y en este desarrollo, definitivamente como profesionales vamos a necesitar ser empleables, vamos a necesitar aprender, vamos a necesitar entender el mercado para ser relevantes en este mercado. Bueno, en el área de tecnología se necesitan las mujeres. Vean, estos son números globales. Accenture tiene, tiene estudios, ¿verdad? Accenture tiene estudios, ustedes después se van a dar cuenta que Accenture es una empresa que tiene un montón de estudios, nosotros hacemos research. Uno de ellos se llama, está en inglés, se llama Resetting the Culture, y este estudio que tiene Accenture vino a ser un análisis de las mujeres en tecnología. Y vean qué interesante el primer cuadro. A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado para alentar a las niñas y a las mujeres para seguir carreras tecnológicas, el desequilibrio de género a este momento es mayor que hace 35 años. En el 84, 35% de mujeres se desarrollaban en tecnología. Al día de hoy, solo un 32% de mujeres se desarrolla en tecnología. Además de esto, tenemos un gran porcentaje de deserción cuando las mujeres globalmente, cuando las mujeres empiezan a estudiar áreas de la tecnología, más de un 45, las mujeres se van en un 45% más que los hombres. En las carreras de tecnología a nivel mundial, ¿verdad? Solo se graduó un 25% de mujeres. Si lo vemos en Costa Rica, en Costa Rica tenemos un 30% de graduadas en las áreas de tecnología. Estamos un poquitito más arriba que la media. A nivel de C-Levels, ¿verdad? De C-Levels, de gerencias altas, de liderazgos altos, en grandes corporaciones a nivel mundial, menos de una de cada cinco C-Levels son mujeres en estas grandes corporaciones. ¿Cuál es el punto de todo esto? Yo creo que todas las que estamos, todas las mujeres que estamos en esta presentación, sabemos el impacto que ha tenido la pandemia en la empleabilidad. ¿Verdad? Llegamos al porcentaje más alto de desempleo de todos los tiempos en Costa Rica. El más alto. El gobierno decía que era un 22%, después nos dijo que era un 25%, pero realmente era más que eso. cuando nosotros iniciamos la pandemia, había un porcentaje de desempleo de hombres y de mujeres. después de dos años, después de dos años de pandemia, ya los hombres están en ese mismo número que estaban, ese mismo porcentaje que estaban antes de iniciar la pandemia. Las mujeres no estamos en ese porcentaje. Las mujeres seguimos con un porcentaje mayor de desempleo. O sea, los hombres se han podido reinsertar más rápidamente al mercado laboral que las mujeres. Entonces, definitivamente, nosotras necesitamos tener conocimientos, tomar carreras, ayudarnos con entrenamientos que sean empleables. Si ustedes ven este momento, el mercado laboral de Costa Rica se está moviendo y se está moviendo mucho el mercado laboral de Costa Rica. Es más, la semana, solo la semana pasada y esta, han anunciado varias empresas que están expandiéndose o que están abriendo posiciones en Costa Rica. ¿Cuáles son las posiciones número uno que se están abriendo? Posiciones tecnológicas, posiciones en tecnología. Esas son la mayor cantidad de posiciones que se están abriendo en este momento en el mercado. ¿Y cuál es el otro punto que tienen estas posiciones? Que son muy bien remuneradas. Son posiciones altamente remuneradas. O sea, es una combinación perfecta. Inclusive, hay empresas que han tenido que contratar o que en este momento están tratando de contratar personas de otros países porque no pueden llenarlas con personas de este país. Y eso para mí es una lástima. Cada vez que yo veo esto, yo digo, es una lástima porque realmente son muy buenas empresas, son muy buenas posiciones. Nosotros en Accenture, en este momento, tenemos más de 350 posiciones abiertas de diferentes perfiles. Y estas posiciones nos permiten a nosotros poder ayudar, poder ayudar en el crecimiento del país. Para darles un ejemplo, durante la pandemia, durante estos dos años de pandemia, la empresa creció en más de un 55%, dándole oportunidad a más de 1,100 mujeres con empleo. Para nosotros, eso es un gran orgullo porque siempre hemos estado muy bien enfocados. Dentro de este estudio se dan diferentes acciones donde podemos retener a mujeres en tecnología. Estas son las acciones generales. Nosotros dentro de la empresa tenemos acciones específicas que ahorita mi compañero André les va a presentar porque son muchas las que tenemos. Y realmente trabajamos hombro a hombro con André que él es el líder de inclusión y diversidad, hombro a hombro con André en las diferentes acciones y en las diferentes propuestas de valor que tenemos para desarrollar a la mujer. Nosotros pasamos de ser una empresa de tener un 27% de mujeres al día de hoy una empresa de tener 46% de mujeres. Y nuestro objetivo es llegar al 50-50. 50-50, no solo 50-50 hombres y mujeres, sino 50-50 en los diferentes niveles de carrera. Pero para poder lograr esto tenemos que generar diferentes tipos de acciones. Estas acciones son propuestas de valor que las empresas saben que necesitamos implementar para ser atractivas a las mujeres. Pero no solo atractivas, sino para poder retener a las mujeres a través del tiempo. Porque nosotros no solamente queremos atraer el mejor talento, nosotros queremos retener al mejor talento. Entonces, tenemos diferentes tipos de acciones que nos permiten ayudar a que nos sentamos bien, a que nos sintamos felices y a que nos podamos desarrollar. Si ustedes vieron mis fotos del principio, para mí mi familia es muy importante y para mí mi hijo es muy importante. Las personas que me conocen saben que mi hijo es mi centro, ¿verdad? Yo nunca quiso elegir. Yo nunca quise elegir una cosa o la otra. Para mí mi carrera profesional es muy importante. Siempre ha sido importante. A mí me gusta estudiar, a mí me gusta desarrollarme y a mí me gusta trabajar. Siempre he sido una persona desde los 19 años independiente. Y siempre tuve que buscar formas de desarrollarme para poder ser empleable. ¿Ok? Entonces, como nunca quise elegir, definitivamente tuve que generar un balance entre mis dos mundos, que era mi vida personal y mi vida profesional. Y estas empresas, Accenture les permite tener este balance. Este balance donde nosotros podemos tener lo mejor de estos mundos. Y no solamente en mi caso es un hijo, ¿verdad? Pues hay personas que son sus parejas, hay personas que son sus mascotas, hay personas que es viajar y conocer nuevas culturas. Bueno, pues definitivamente necesitamos tener los objetivos claros, reforzamientos para mujeres. Nosotros brindamos soporte, mentorías, desarrollo en sus carreras profesionales, en sus entrenamientos. Y también espacios de creatividad, entornos en los que nosotros como mujeres nos podamos expresar, podamos ser recompensadas, tengamos creatividad. Cuando piden cosas de creatividad e innovación, definitivamente eso siempre nos llega muchísimo a las mujeres y nos encanta. Espacios de networking, aprendamos que el networking, el conocer a otras personas, el conectarnos con otros grupos siempre va a ser muy importante en nuestro desarrollo profesional. El aprender de otras personas siempre va a ser clave en nuestro desarrollo profesional. Y también con esto me encantaría dejarles con con una frase que viene dentro de esta, dentro de este estudio. Dice que la tecnología necesita mujeres. Nosotros en tecnología necesitamos a la mujer. Necesitamos generar culturas donde todas nosotras nos apoyemos. Necesitamos tener culturas dentro de las empresas donde todas nosotras nos ayudemos a seguirnos desarrollando. Y generar networking para asegurarnos de tener los conocimientos y ser claves en los desarrollos que tengan las empresas y en lograr esta equidad 50-50 que estamos buscando. Y con esto le paso a mi compañero André. Muchísimas gracias Ale por todo lo que nos compartió. Voy a presentar pantalla solamente un slide para que puedan ver algunas de las iniciativas que como mencionaba Ale les quisiéramos compartir de las acciones muy concretas que hacemos en Accenture para asegurarnos de ser la mejor compañía para las mujeres de Costa Rica para que se desarrollen y aporten a la compañía. ¿Me avisan por favor? Bueno, creo que sí. ¿Me avisan si en algún momento no llegan a ver? ¿Ok? Listo, ya se ve la pantalla. Genial, muchísimas gracias. Bueno, Accenture tiene como meta ser la compañía más diversa e inclusiva en todo el mundo. Y usualmente cuando las metas son tan grandes y tan ambiciosas suena como a que es un compromiso que tal vez no vamos a verdaderamente cumplir o que no lo tenemos tan arraigado en lo que hacemos día a día. Como cuando uno dice hoy voy a hacer o este año voy a hacer la mejor versión de mí mismo. Este año voy a hacer la versión más fit de mí mismo. Sin embargo, este compromiso por más ambicioso que sea de ser la compañía más diversa e inclusiva en todo el mundo en Accenture es el más concreto que yo haya jamás visto. ya según algunos rankings internacionales muy respetados somos una de las compañías más diversas hemos tenido el lugar número uno muchos años en algunos momentos se le ha dado el reconocimiento a otras compañías que han hecho cuestiones increíbles pero no porque el compromiso de nosotros como Accenture haya bajado pero queremos llegar a ser no en uno ni en dos ni en tres rankings internacionales sino en todos la compañía más diversa e inclusiva en todo el mundo. ¿Cómo se alcanza una meta tan grande y con una población de más de 600 mil colaboradores en todo el mundo? Bueno, les voy a compartir apenas algunas de estas iniciativas que hemos implementado a lo largo de los años para pues acercarnos cada vez más a esa meta. Por ejemplo tenemos un departamento global de inclusión y diversidad este departamento es independiente de departamentos como recursos humanos que lo representa nuestra lideresa de recursos humanos Ale León es independiente del departamento de reclutamiento y selección por ejemplo porque lo que intentamos es que el departamento pueda hacer recomendaciones que no sea juez y parte de los procesos de la compañía sino que más bien pueda hacer recomendaciones y decir hey reclutamiento tal vez podríamos implementar esta práctica que nos haría aún más inclusivos para todas las personas en recursos humanos tal vez podríamos implementar este protocolo o tal vez este protocolo que ya está se podría mejorar de esta forma y acercarlo para que sea más inclusivo para todas las personas esa independencia del departamento que tiene una estructura global acá en Costa Rica trabajamos dos personas de compañera Virginia Pocorni y yo para atender todas las iniciativas de diversidad e inclusión es esencial porque demuestra que la compañía realmente está abierta está dispuesta a apalancar toda esta promesa de ser la compañía más diversa e inclusiva pues con un equipo humano que se pueda centrar en estos temas que nosotros realmente vivimos diversidad e inclusión 24-7 y le podemos dar el foco que merece si verdaderamente queremos decir que es un área estratégica y diferenciadora de Accenture tenemos que dedicarle capital humano tenemos que dedicarle recursos para que así sea inclusive yo lidero el departamento en Costa Rica sin embargo represento a un equipo de 17 personas en Latinoamérica y de muchas otras más alrededor del mundo hombres mujeres personas no binarias de diferentes países de diferentes religiones de diferentes orientaciones sexuales que trabajamos en conjunto para asegurarnos de que nuestra compañía realmente sea la más diversa e inclusiva en todo el mundo tenemos por supuesto políticas entonces que aterrizan en lo más concreto nuestras promesas de diversidad e inclusión y metas súper concretas como la que mencionaba Alec para el año 2025 tener un balance perfecto de género entre las personas que se identifican como hombres y mujeres porque sabemos que existen otras identidades de género pero estamos apenas empezando a recopilar información de cuáles son y de cómo se ven representadas en nuestra compañía para luego poder también tener metas concretas en ese sentido pero por el momento que sí tenemos claro cuántas personas se identifican como hombres y cuántas personas se identifican como mujeres queremos que entre esas personas el balance sea perfecto sea un balance de 50-50 para el año 2025 y lo más importante es que sea así en todos los niveles de carrera porque ¿qué es lo que pasa? hay algunas compañías que tal vez ya van a decir ay si tenemos un balance perfecto de género de 50-50 tenemos mil personas colaboradoras 500 se identifican como hombres 500 se identifican como mujeres ok pero cuando estudiamos con detenimiento esa estructura esa pirámide organizacional nos damos cuenta de que probablemente las mujeres estén en las posiciones más operativas y que en la cúspide de esa pirámide organizacional en los puestos que toman las decisiones que orientan los esfuerzos de la compañía están solamente hombres y por lo tanto esas decisiones se toman desde la perspectiva masculina únicamente entonces por eso es que nuestra meta es especialmente ambiciosa también porque pretende tener un balance perfecto de 50-50 en todos los niveles de carrera para el año 2025 esto que nos ha permitido nos ha permitido como compañía hacer esfuerzos muy conscientes de qué podemos hacer para que en el interior de Accenture contrarrestemos la discriminación hacia la mujer en el ámbito profesional que lamentablemente sigue siendo una realidad en nuestro país y en nuestro planeta entonces hacemos iniciativas muy concretas para identificar cuáles son las áreas de capacitación que necesitan nuestras compañeras para hacerles llegar esas oportunidades para que puedan desarrollarse para asegurarnos de estar lo más conscientes posibles que podamos como compañía de los sesgos que muchas veces son los que retardan el desarrollo profesional de las mujeres o aceleran el desarrollo de los hombres cuando no hay una meritocracia de por medio ¿ok? Una de esas iniciativas que también hacemos para promover el desarrollo profesional de nuestras compañeras se llama Red de Mujeres Conectadas Latinoamérica nosotros trabajamos como One Accenture realmente es increíble la forma en la que estamos interconectados a pesar de que somos 600 mil personas a lo largo de todo el mundo tenemos muchas oportunidades de crecer ahora en Costa Rica tenemos compañeras que vienen de México que vienen de Accenture Colombia que vienen de Accenture Argentina y encuentran oportunidades para hacer carrera acá en nuestro país a como muchas de nuestras mujeres talentosas y particularmente las mujeres en tecnología han encontrado oportunidades profesionales en Japón en Irlanda en Málaga y en Estados Unidos y en muchas otras latitudes y operaciones de Accenture alrededor del mundo entonces trabajamos súper interconectados con esta red en la que mes a mes se reúnen nuestras compañeras y reflexionan sobre cuál es el apoyo que necesitan por parte de nosotros como compañía para seguir avanzando su carrera es un espacio divino de networking donde se empiezan a desarrollar espacios de cooperación bilateral donde se conocen compañeras y cuando se abre un proyecto y necesitas alguna experta en alguna tecnología en particular pues llamas entonces a aquella mujer que conociste que es de Costa Rica pero que perfectamente puedes involucrarla en este proyecto entonces realmente es una red bastante poderosa de compañeras impulsándose unas a otras para avanzar su carrera también sabemos que la equidad de género nunca la vamos a poder alcanzar si no hay un compromiso real de nosotros los hombres entonces tenemos nuestros círculos de masculinidades positivas que es un espacio también muy rico en el que compartimos todos los hombres de la compañía que queramos participar y cuando hablo de todos los hombres hablo de hombres de todos los grupos étnicos de todas las religiones con condiciones de discapacidad sin condiciones de discapacidad hombres cisgénero hombres transgénero y en fin cualquier persona que se identifique como hombre y que quiera reflexionar que quiera reconstruir reaprender a ser hombre y ser un hombre más aliado de la equidad de género no solamente de nuestras compañeras de sus parejas sentimentales de sus hijas de sus hermanas de sus madres etcétera entonces son espacios bastante bonitos utilizamos metodología de círculos así como en Alcohólicos Anónimos o en cualquiera de estos espacios hacemos un círculo ahora virtual y vamos dando la palabra y vamos reflexionando con preguntas desencadenantes vamos compartiendo desde lo más profundo de nuestros corazones muchas inclusive encargos sociales que la sociedad nos impone a los hombres y con los que tenemos que también luchar porque el machismo también nos afecta como hombres y principalmente reflexionamos sobre cómo podemos ser mejores aliados para el desarrollo profesional de nuestras compañeras de nuestras subalternas de nuestras lideresas de nuestras colegas tenemos un programa de madrinas y ahora también lo hemos replicado en un programa de padrinos para que las personas que ya hayan pasado por un proceso de maternidad o de paternidad dentro de la compañía puedan apadrinar o acompañar a personas que apenas están empezando la aventura y que no tienen ni la más remota idea de qué van a hacer con sus hijos o con sus hijas entonces pues es un proceso de acompañamiento también muy bonito en el que alguien que ya ha transitado por una experiencia tan bonita pero tan retadora como es la maternidad y la paternidad puede echarle una mano compartir frustraciones ideas y tips como otras personas que están apenas empezando esa aventura tenemos también los Women Coffee Cups que son unos espacios mensuales en los que un grupo de mujeres de la compañía se reúne para capacitarse para identificar cuáles son esas habilidades para la empleabilidad cuáles son esas habilidades técnicas cuál es esa nueva tecnología que salió y que tal vez ya algún compañero o alguna compañera maneja súper bien y que la mayoría de las mujeres necesita empezar a aprender empezar a manejar de una forma más prolija para poder seguir desarrollando su carrera entonces se reúnen comparten una tacita de café comparten algún bocadillo y empiezan a capacitarse en esos temas además tenemos muchísimos entrenamientos y charlas de concientización hablamos de temas como los sesgos inconscientes que todas las personas estemos lo más conscientes que sea posible de que hemos sido socializados lamentablemente en una sociedad machista que definitivamente todas las decisiones que tomamos de a quién voy a escoger para que lidere un equipo de trabajo a quién le voy a dar la próxima promoción que logre abrir en mi equipo a quién le voy a dar el mejor bono de performance a final de año usualmente pasa por nuestros sesgos y en la medida en la que estemos conscientes de esos sesgos vamos a poder atenuarlos vamos a poder gestionarlos y vamos a poder desarrollar procesos cada vez más justos entonces hay muchísimos entrenamientos la salud mental es un tema esencial ya lo era para Accenture desde antes de la pandemia y ahora no les puedo terminar de explicar cuán importante es tenemos muchísimos entrenamientos aplicaciones tenemos Calm con autos de Harry Styles para todas las personas que lo necesiten tenemos aplicaciones para hacer ejercicio en nuestras casas tenemos aplicaciones para salir a caminar y correr y esas millas sumarlas a alguna causa en alguna parte del mundo donde las mujeres no puedan salir a correr por sí mismas realmente hay muchos entrenamientos y muchas actividades muy bonitas de concientización porque lamentablemente todavía lo necesitamos porque lamentablemente aún se necesita mucho coraje y mucha valentía para ser una mujer para ser una mujer profesional para ser una mujer profesional en el área de la tecnología y como compañía queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar ese proceso tenemos programas de mentoría donde mujeres que ya están en posiciones de liderazgo que ya han transitado por esa experiencia de crecer que ya han allanado el camino acompañan a otras compañeras y el día internacional de las mujeres es un fiestón en la compañía realmente como lo decía Ale es un mes completo de actividades vamos a tener un panel de mujeres con discapacidad que forman parte de nuestra compañía hemos crecido muchísimo en la cantidad de personas con discapacidad a las que les podemos dar una oportunidad laboral hemos hecho muchos esfuerzos para identificar cuáles son los diferentes ajustes que se requieren dependiendo del tipo de discapacidad que tenga la persona y ya en este momento tenemos representadas dentro de nuestra compañía personas con todos los tipos de discapacidad con discapacidad sensorial auditiva con discapacidad sensorial visual con discapacidad física discapacidad visceral discapacidad psicosocial etcétera entonces es un esfuerzo súper importante y entonces en el día internacional de las mujeres vamos a tener panel con mujeres de diferentes discapacidades trabajamos mucho desde la interseccionalidad porque si bien es cierto es ser difícil es difícil ser mujer en nuestra sociedad actual muchas veces es mucho más difícil ser una mujer migrante es mucho más difícil ser una mujer madre soltera es mucho más difícil ser una mujer con discapacidad y todas esas condiciones que van sumando dificultad requieren una acción afirmativa por parte de nosotros como compañía requieren un acompañamiento especial requieren que hagamos algo para balancear esas cargas entonces es parte de algunas de las muchas iniciativas que tenemos durante el mes de las mujeres y para nosotros y el mes de la equidad de género en realidad porque también es una fiesta para nosotros los hombres también tenemos círculos de masculinidades positivas también tenemos encuentros capacitaciones y muchas iniciativas en esa línea yo quería nosotros tenemos ERGs tenemos grupos de afiliación o grupos de personas voluntarias que se unen para hacer iniciativas para promover la inclusión de todas las personas en la compañía hay un ERG que promueve la inclusión de las personas LGBT hay un ERG que promueve la lucha contra el racismo y la diversidad étnica hay un ERG que promueve la diversidad cultural y estas tres compañeras que están por acá son nuestras tres lideresas del ERG de Equality for All es un ERG que básicamente está enfocado en acelerar la equidad de género para todas las personas es la esencia de lo que hacemos en Accenture el networking el acompañarse el que es las iniciativas salgan desde nuestra propia gente y puedan ser promovidas y acompañadas por la compañía es la esencia de cómo gestionamos esa maravillosa diversidad que nos ha convertido en una compañía innovadora a la vanguardia en tecnología y como les decía una de las compañías más diversas e inclusivas en todo el mundo entonces en esa misma línea ahora yo los voy a dejar con dos de nuestras compañeras que son súper activas en todas estas iniciativas no solamente por promover la inclusión de todas las mujeres también por promover la inclusión de las personas de la comunidad LGBT de las personas con discapacidad y de muchas otras poblaciones vulneradas entonces ahora nuestra compañera Arliss Víctor y nuestra compañera Keila Calvo les van a acompañar y les van a contar un poquito de todo eso que ellas hacen para hacer de Accenture una compañía cada vez más maravillosa Buenas tardes chicas Muchísimas gracias Andrey Listo Perfecto Este bueno buenas tardes muchísimas gracias por la invitación la verdad es que yo me siento más que honrada de estar acá compartiendo con ustedes definitivamente yo digo a pesar de que tengo tantos años en la empresa me emociona tanto poder escuchar todas las cosas que hacemos ¿verdad? y que tal vez uno en su día a día pues empieza a darlas por sentado y realmente son esfuerzos muy importantes voy a presentarme mi nombre es Keila Calvo Montes y en mayo voy a cumplir 14 años de trabajar con la empresa mi background es ingeniería en sistemas estudié en la universidad nacional y empecé con diplomado bachillerato y eventualmente también completé licenciatura en mis 14 años en Accenture he tenido cualquier cantidad de experiencias y obviamente me encantaría contarles muchísimas de ellas pero voy a enfocarme tal vez como en lo que han sido los últimos años para acá que tal vez es donde he tenido como muchos cambios importantes y donde yo he visto un reflejo grande ¿verdad? del soporte que me han brindado a mí cuando yo entré a la empresa originalmente entré como como desarrolladora web este y siempre me sentí muy apoyada a mí me pasaba lo que decía Ale ¿verdad? y sin embargo yo ya lo veía desde la universidad incluso antes de entrar en Accenture ya había pasado por otro par de empresas costalicense y una norteamericana y para mí era súper normal que yo era la mujer en un equipo de 15 hombres de desarrollo entonces hasta cierto punto uno como que ya se acostumbraba yo me acuerdo cuando yo llegaba a mis clases de matemática y éramos 40 en la U y yo era la única mujer entonces esa parte digamos que ya la ya la había procesado pero llego a a a a a en aquel tiempo que eventualmente se vuelve Accenture empiezo a trabajar en el área de desarrollo me gusta me encuentro personas que más que mis jefes fueron mis mentores gente que siempre se preocupó de mí de darme buenos consejos y yo tampoco era una persona que hacía caso omiso a lo que me decían sino que yo decía ok si esta persona me está diciendo esto yo tengo que buscar cómo estratégicamente moverme y lograr eso que ellos me están proponiendo porque si esta persona me lo dice a mí y es mi jefe es porque él ve potencial en mí y entonces yo que empecé como un desarrollador más ¿verdad? de los juniors eventualmente fui creciendo en la organización y este después pasé a ser desarrolladora senior tech lead y hace alrededor de seis años tal vez más o menos tomé la decisión de que quería trabajar en la parte a mí me encanta la parte de tecnología de hecho trabajo con un equipo enorme se llama tools and platforms y nosotros somos alrededor de seiscientas personas o sea seiscientas personas donde todos los perfiles que nosotros tenemos son perfiles de tecnología entonces este para esas fechas yo dije yo quiero trabajar en manejo de proyectos informáticos yo quiero ser directora de proyectos pero de proyectos de tecnología este pero yo dije bueno ya que me puse esta como esta nueva meta ¿verdad? en mi career path yo decía ok yo quiero ser directora de proyectos pero yo no quiero ser cualquier directora de proyectos yo quiero ser la mejor yo quiero estar en el top ten de las directoras de proyectos y igual en esas fechas hablé con uno de mis jefes y le dije mira hay una certificación que extiende el Project Management Institute que es en Estados Unidos es realmente es authority en en el área ellos extienden certificaciones para manejo de proyectos a nivel mundial realmente es una certificación muy importante y cuando yo le comenté a mis jefes ¿verdad? en esa época ¿verdad? que yo sentía mucho interés de hacer el cambio y no solo de hacer el cambio sino que si yo me voy a cambiar yo quiero estudiar esto y quiero certificarme y quiero quiero estar muy bien preparada para hacerlo y y y la respuesta que yo tuve ¿verdad? o sea es que no hay palabras porque siempre ha sido de apoyo de soporte y es como nosotros creemos en usted y si usted va hace el examen de certificación y usted gana el examen de certificación nosotros le vamos a cubrir los costos que implicaban el examen de certificación que pues esas certificaciones si son algo algo costosa ¿verdad? y de hecho yo tengo la oportunidad de hacer mi examen de certificación de ganarlo y y obviamente yo estaba súper orgullosa tal cual me lo habían prometido me cubrieron los costos de esta inversión que hice yo originalmente ¿verdad? para poder presentar el examen y esta es como la primera parte porque digamos ya yo me sentía como súper orgullosa y decía ok ya no solo he ido avanzando sino que me pude cambiar a directora de proyectos y ahora soy una directora de proyectos certificada como una institución que es reconocida a nivel mundial o sea ya mi nivel de satisfacción personal estaba súper arriba y este viene otra persona también de la empresa no de mi área de tecnología y me dice Keila nosotros sabemos que usted se acaba de certificar y tenemos un equipo en China y tenemos un equipo en España que están interesados en que usted les dé capacitaciones en esta misma certificación que usted acaba de completar todo el tiempo eso sí les comento yo nunca dejé de trabajar en equipos de desarrollo y hasta el día de hoy continúo ahí me encanta y lo disfruto muchísimo yo siempre tenía mis equipos de desarrollo siempre he trabajado con clientes y me llegó esta otra oportunidad de empezar a trabajar también capacitando personas en España y en China entonces yo decía este nivel de experiencia que yo he ganado en la empresa y el nivel de soporte que me han dado a mí definitivamente es otro nivel de soporte y es otro nivel de apoyo el que yo el que yo he experimentado ¿verdad? y creo que Accenture es una empresa integral porque muchas veces nosotros decimos bueno la empresa vos vas a trabajar y obviamente a ellos les interesa que vos hagas tu trabajo y que seas buena en tu trabajo sin embargo yo les puedo comentar y por eso les decía que quería escoger como los últimos años para acá porque he experimentado como muchas cosas este en mi caso y tal vez pecado ¿verdad? de los que de los que estudiamos computación y tecnología es que uno todo el tiempo quiere computadora 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 y la parte de los ejercicios y los deportes es como y eso tal vez no es lo mío y dentro de la empresa un grupo de chicas empezaron a decirme mira la empresa está promoviendo grupos para hacer ejercicio abrieron clases hay clases de Zumba hay clases de funcional y hay otro montón de clases ¿verdad? que es para promover tu salud no solo el hecho de que crezcas a nivel de carrera cosa que yo lo estaba haciendo muy bien pero tal vez había descuidado un poco mi salud y entonces este grupo de compañeras me empiezan a jalar y entonces yo empiezo a ir a Zumba y le empiezo a tomar gusto al deporte ¿verdad? entonces yo decía mira yo tantos años acá y hasta ahora empiezo a disfrutar el hecho de hacer actividad física y yo decía mira qué suerte la mía que dentro de mis mismas compañeras encontré quien me apoyara para hacer ese cambio ¿verdad? la otra parte con el tema de ser integrales ¿verdad? que es lo que yo les comento con Accenture todo el soporte que me dieron a nivel de career path es increíble con el tema de certificaciones también con la parte de nuestra salud física y otra situación que yo viví también fue la pérdida de un familiar que era la luz de mis ojos ¿verdad? y en ese momento cuando estaba atravesando una situación muy difícil Accenture también nos dio un programa donde nosotros tenemos acceso a psicólogos de manera gratuita entonces aunque eso no era algo que estuviera relacionado directamente con mi día a día con mi cliente con mi equipo de trabajo a mí me afectaba muchísimo haber perdido a esta persona y que la empresa me diera la opción de hablar con un profesional de explicarle qué es lo que yo sentía cómo me sentía y de tener ese acompañamiento a lo largo de mi duelo este definitivamente ha hecho que yo sienta muchísimo muchísimo aprecio por por todo mi ambiente en general porque yo digo me siento muy dichosa de poder disfrutar de todas estas cosas ¿por qué? porque no ha habido un año y no quiero no quiero presumir ¿verdad? y más que por ahí anda Ale León no ha habido un año en el que yo no haya recibido una oferta de trabajo de otras empresas en mis 14 años nunca me ha faltado ofertas afuera y aún así yo digo es que yo aquí tengo muchas cosas yo tengo gente que se preocupa por mi salud gente que se preocupa por mi salud mental compañeras que también trabajan conmigo mis jefes que creen en mí y tengo soporte que no solo es soporte de vamos tú puedes tienes capacidad si no es quiere hacer una certificación nosotros vamos a cubrir la certificación y se los digo por mi experiencia porque la del Project Management Institute fue la primera después yo igualde y yo sabía que yo sentía que yo tenía la capacidad y que mis jefes también lo veían y les decía bueno yo ahora quiero hacer la certificación de Scrum Master y la respuesta siempre es hágalo hágalo y nosotros la vamos a apoyar y nosotros le vamos a financiar su certificación el año para el 2020 en medio de la pandemia mi equipo de trabajadores de Tools and Platforms trabajamos muchísimo con 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 tecnologías de Adobe y en ese momento yo decía bueno yo quiero especializarme en esta área de tecnología y y el mensaje siempre fue el mismo vamos usted quiere hacer la certificación nosotros la apoyamos vaya y haga la certificación y a la fecha yo lo que puedo decir es que yo he tratado también de devolver mucho de eso que me han dado a mí así como a mí me dieron el chance de certificarme y de aprender cosas nuevas yo también trabajo muy activamente para poder compartir ese conocimiento que yo he adquirido verdad y que la empresa he tenido acceso a muchas cosas gracias a a la empresa y el apoyo que me han dado y y de hecho les cuento como ya para para hacer como el cierre que en estos últimos días y y sabiendo que en marzo vamos a conmemorar el día internacional de la mujer yo también otra vez estuve conversando con mis jefes y les decía a ellos o sea nosotros somos 600 somos tools and platforms hagamos un grupo de mujeres STEM de chicas que están trabajando en el área de tecnología ¿por qué? porque mientras yo estuve ahí siendo desarrolladora y luego pasé a senior y luego pasé a tech lead en cada una de esas posiciones iba encontrando retos de la posición de la tecnología de cómo trabajar con mi equipo y de cómo trabajar con los clientes y yo he visto como otras chicas que ahora se están abriendo campo también están pasando por esas cosas que yo pasé entonces si yo ya lo viví ¿por qué no voy a compartirles con ellas mi experiencia y por qué no abrir ese espacio para todas las interesadas en los áreas de ciencias matemáticas informática que nosotras tenemos este lugar en común y que eso que ustedes están viviendo con su experiencia a la hora de trabajar con equipos tecnológicos nosotros definitivamente ya lo vivimos y les podemos dar guía y las podemos ayudar a ser exitosas de hecho nuestro grupo se llama así Mujeres Triunfando Juntas entonces esa ha sido mi experiencia espero que que les sirva y que se entusiasmen como yo verdad porque realmente el Accenture ha sido una empresa increíble nos ha dado muchísimas oportunidades y en muchas áreas yo los invito a que apliquen con nosotros definitivamente créanme en especial en el área de desarrollo web nosotros le damos muchísima importancia a cuando vemos perfiles de chicas porque no tenemos muchos cuando nosotros abrimos una posición a mí me llegan nueve currículos de varones y un currículo de una muchacha entonces estamos tratando de buscar más equidad en la cantidad de personas que se están contratando para que ojalá verdad podamos llegar a ese 50 y 50 también en el área de tecnología y y y definitivamente creo que si aplican con nosotros no no se van a arrepentir muchísimas gracias y le hago el pase a mi compañera Arelis Víctor gracias gracias Keila fantástico fantástico testimonial muchísimas gracias mi nombre es Arelis tengo 38 años tengo un hijo tengo un perrito y tengo 300 plantas me encantan las plantas entonces en mi tiempo libre me dedico a la jardinería y a otro hobby que es como el recurso de quienes no nos movemos mucho físicamente que es leer me gusta mucho leer trabajo en Accenture desde hace 5 años como gerente de proyectos vengo de una transnacional en la que también trabajé muchísimos años anteriormente en este momento lo que yo hago es administrar coordinar planear y supervisar la ejecución de proyectos de tecnología específicamente los que tienen que ver con motores de búsqueda y con análisis de datos el grupo en el que yo trabajo es especialista en Big Data y en análisis de datos entonces tenemos modelos de Machine Learning y modelos de Inteligencia Artificial y trabajo con profesionales hombres y mujeres muy capacitados muy especializados en proyectos que son punta de lanza y muy interesantes me gusta mucho lo que hago y me gusta mucho trabajar en Accenture les voy a contar por qué una de las aristas más positivas que yo encontré en Accenture cuando descubrí la cultura organizacional es esta cultura genuinamente profundamente humana auténtica y transparente cuando yo pienso en mis primeras experiencias laborales como les conté ya estoy llegando al cuarto piso entonces tengo casi 20 años de experiencia en la industria de repente me siento como viendo un episodio de Mad Men no sé si se acuerdan de la serie del guapísimo de Don Draper y su séquito de profesionales en publicidad altamente misóginos y profundamente corruptos entonces eran empresas muy cargadas de como de politiquería de postureos donde te ponías la máscara de profesional seria de lunes a viernes y eras persona en tu tiempo libre los fines de semana para mí como mujer en tecnología yo soy ingeniera en computación del TEC oriunda de zona rural hija de la clase trabajadora producto de la educación pública madre de una persona con necesidades especiales y persona en términos generales esto requería ponerme muchísimo camuflaje encima para encajar en este molde estandarizado impávido e inexorable que se suponía que eran las profesionales serias dignas de respeto y merecedoras de reconocimiento y de promociones había un molde específico en el cual había que encajar ahora puedo decirles con total sinceridad que soy una una persona humana gerente de proyectos también mujer ingeniera madre agricultora a veces entusiasta todas ellas al mismo tiempo todas habitan en mí todos los días y todas tienen un lugar para existir porque no podemos segmentarnos en personalidades múltiples por mi experiencia en Accenture considero que es una gran opción laboral para las mujeres en particular porque esta cultura de autenticidad nutre relaciones que son edificantes sororas se encuentra apoyo solidario genuino y un estímulo auténtico para desarrollar lo mejor de cada persona a su estilo y con sus fortalezas no sé si se acuerdan o si han prestado atención en los pitufos hay una pitufina en los superamigos había una mujer maravillosa no sé en fuerza G había una piloto entonces había un espacio y esta es una falacia de la narrativa estandarizada típica la idea que en algún momento se estableció de que hay un espacio un solo campo y todas estamos peleándonos por el mismo Ale Ale León que les conversó al inicio no es igual que yo el liderazgo de Keila o el de Andrey no es igual al mío tenemos algunas cosas en común y otro montón que nos hacen diferentes y precisamente por eso no a pesar de eso sino justamente por eso hay espacio para todos para que Ale sea Ale y sea fabulosa y Keila sea Keila y sea extraordinaria y Andrey ejecuté a su manera de forma también extraordinaria y yo pueda ser yo y aportar desde mis capacidades y desde mis fortalezas hay una cultura en Accenture que inicia desde que estás en los primeros entrenamientos iniciales donde te estimulan a ir a un cuestionario estandarizado de la industria estupendo carísimo si uno lo paga por fuera en Accenture te permiten el acceso a él donde se hace una evaluación de tus fortalezas las que están dentro de su esencia personal y a partir de esas fortalezas se te estimula a construir servicio a los demás y a construir una carrera y a construir su manera de ser ingeniero o su manera de ser profesional en recursos humanos o a su manera de ser gerente de proyectos desde su plataforma personal desde sus fortalezas entonces no se trata de estar nadando contra corriente constantemente recordándome lo que tengo que mejorar y lo que tengo que hacer diferente porque 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 hay que crecer y porque hay que moverme siempre hacia adelante claro que hay que crecer estamos en mejora constante para mantenernos relevantes como lo dijo Ale pero la idea es movernos ahí a través de lo que yo aporto como Arelis como persona individual y repetible que estoy segura que tengo cosas que aportar y no me cabe la menor duda que cada una de las personas que están en esta conferencia tienen una serie de fortalezas únicas específicas que les permitirán el éxito profesional en cualquier sitio que se lo propongan pero en particular les puedo recomendar Accenture como un sitio que nutre estas posibilidades de ser efectivamente exitosas a mí me gusta mi trabajo para empezar porque lo necesito porque hay que trabajar para comer pero también porque me hace sentirme exitosa capaz pudiente no desde el punto de vista económico sino desde una persona que puede que puede lograr cosas porque uso y potencio mis fortalezas y porque crezco y mejoro a partir de ellas aporto a través de mis fortalezas de las cosas que me hacen única y me siento capaz me siento apreciada constantemente en el sitio donde trabaja y me siento valiosa eso es un ambiente laboral que no se encuentra en todas partes y que nos permite a todos y cada uno de nosotros sacar lo mejor que llevamos dentro sin duda alguna voy a cerrar mi aporte invitándolas a todas y a todos los que están en la conferencia que se den la vueltita por la página de empleos de Accenture hay posiciones abiertas constantemente si les parece que no cumplen todos los requerimientos de una posición apliquen igual estoy segura que no todas las cosas que están en la lista de aplicación las tenemos todos el 100% de las veces y muchas cosas que cada uno de ustedes podrían aportar a la posición y a la compañía no están tal vez en esa lista no esperemos a estar 100% calificadas y calificados para una posición para dar el salto y atrevernos a participar y a decir no me atrevo lo intento capaz si me contratan lo peor que puede pasar es que me contraten bienvenidas desde ya espero que se nos puedan unir en la fuerza laboral de Accenture para hacer la compañía cada vez más rica y cada vez mejor y quedo a su disposición para que yo de que en alguna cosa en algún momento de la vida les pueda ayudar estaré encantada de poder hacerlo muy buenas noches muchísimas gracias Arely de verdad que que el testimonio suyo y el de Keila nos motiva nos demuestra que las mujeres lo podemos lograr verdad de que tenemos que sacar de nuestra mente el no esto tal vez no es para mí o no esto tal vez no es lo ideal que yo pueda desarrollar y de verdad que que nos llena de mucha fuerza verdad nos llena de muchas ganas de poder cumplir metas y de ir más allá verdad de seguir adelante le agradecemos muchísimo de verdad Arely y a Keila por estos testimonios tan hermosos ahorita lo que vamos a hacer es previo a que Ana Paula Reynoso les comparta una invitación muy especial vamos a compartirles unas consultitas que nos socializaron en el chat personas participantes del evento para que nos puedan ayudar ya sea Alejandra Andrey o Keila o Arely verdad a brindarnos respuestas voy a compartirle la pantalla para que puedan para que puedan ver cuáles son estas consultitas ok perfecto tenemos varias consultitas todas muy 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 interesantes la primera de ellas es ¿cuáles son los principales desafíos de las mujeres en el área STEAM para ocupar puestos de dirección o jefatura no sé si quieren les contesto yo o les contestaré bueno yo les voy a les voy a contar un poco de lo que fue para mí yo lo que digo es suena muy trillado pero el tema es creérsela saber que si ustedes ya pasaron por una carrera de ingeniería que ya vivieron todo lo que era los retos verdad en la parte tecnológica el hecho de que desde el momento en el que estamos en las aulas ya se nota la diferencia entre hombres mujeres verdad porque siempre somos menos nosotras este si ya logramos sobrepasar todo eso nosotros tenemos muchas cualidades que nos permiten llegar a ser buenos jefas normalmente nosotros en el área de desarrollo somos muy estructuradas y eso nos genera beneficios en el área de dirección y jefaturas el hecho de ser estructuradas de ser ordenadas de este estar orientadas a procesos todas esas cosas son ventajas que nosotros tenemos por encima de las certificaciones y de los estudios definitivamente yo lo que les diría es sepan que ya hay cualidades en ustedes desde el momento que escogieron la carrera que les va a ayudar a eventualmente desarrollarse en esta área y definitivamente este Alejandra lo mencionó y es nunca dejar de capacitarme para mí eso definitivamente es importante siempre estar estudiando siempre estar actualizada y aunque yo me mueva del área de dirección de proyectos siempre va a haber muchísimo que aprender ahí somos nosotros dándole la mano a otros recursos entonces capacitarnos tanto en la parte de soft skills como en la parte de hard skills porque vos nunca vas a dejar de escuchar todos los conceptos de tecnología y necesitas actualizarte constantemente para poder continuar hablando el mismo coagulario que te están hablando todos tus desarrolladores tal vez esa sería mi aporte con la primera pregunta muchísimas gracias si me permiten adelante gracias una parte que es importante interesante también es que se ha se ha podido demostrar a través del tiempo que nosotras las mujeres vamos a tratar de tener todas las características exactamente como las dicen los job descriptions ¿verdad? entonces si nosotros vemos una posición que dice que tiene que tener este conocimiento entonces nosotras nos cuestionamos bueno tendré todo el conocimiento tendré una parte del conocimiento bueno no tengo el 100% de esto entonces ya no aplico y no aplicamos ¿verdad? tomando en consideración lo que estaba diciendo ahorita Keila pues realmente es una cuestión de apliquen pasen por el proceso dos hagan levanten la voz participen sean parte de ¿verdad? involúcrense siempre dentro de una empresa involúcrense siéntese en una mesa pongan sobre la mesa sus pensamientos hay otros estudios que también indican que muchas veces los hombres expresan lo que piensan y nosotras decimos o sea si eso es eso es lógico ¿verdad? lo podemos ver y no no es tan lógico y el simple hecho de verbalizarlo de que nosotras pongamos estas ideas las pongamos sobre la mesa las podamos expresar y nos y podamos tener una conversación de tú a tú con las demás personas definitivamente nos da visibilidad en un ambiente que muchas veces como lo decían las compañeras entraban a una reunión eran 10 hombres y solo ellas de mujeres entraban a una mesa de discusión eran 20 hombres y solo ellas de mujeres ¿verdad? entonces poder tener ese nivel de irnos de tú a tú con cualquier mesa en la que nosotros estemos poder tener nuestras ideas en la parte de creatividad poder generar creatividad e involucrarnos en los que se está hablando yo creo que esa visibilidad también el poder levantar la voz el tener una voz el no cuestionarnos a nosotros a nosotras tanto ¿verdad? si realmente tengo o no tengo todas las características que ahí dice sino aplicar es muy importante en el momento donde vamos creciendo internamente en una empresa gracias muchísimas gracias Alejandra también nos preguntan en Accenture del porcentaje de mujeres en estilo ¿cuántas de ellas ejercen un puesto de liderado o tienen personal a cargo? si les parece yo aporto en esta pregunta esta pregunta es particularmente difícil porque Accenture es una compañía súper dinámica es una compañía que si bien es cierto tiene estructuras muy claras y constantemente hacemos por ejemplo revisión de nuestras estructuras salariales todos los años para asegurarnos de que no exista diferencias en personas que están en salario en personas que están ejerciendo la misma labor únicamente por su género existe esa estructura clara en la compañía pero al mismo tiempo la compañía es muy dinámica y no hay una sola forma o un solo camino en el que una persona puede crecer los proyectos son muy variados y constantemente una persona puede ir buscando nuevas oportunidades entonces tener esa claridad tan específica de cuáles personas están en posiciones de STEM en este momento variaría mucho y además el tema de las posiciones de liderazgo también se da a través de muchos niveles de carrera es decir no esperamos a que una sea gerencia para darle de tener personal a cargo para darle la oportunidad de empezar a demostrar esas habilidades hay personas de muchos niveles de carrera que pueden tener equipos pequeños equipos más grandes a cargo algo que les puedo compartir súper contundente es que en este momento el 46% de nuestra fuerza laboral son mujeres y el 30% de todas las posiciones ejecutivas de la compañía está ocupado por mujeres ¿a qué queremos llegar? a un 50% ¿verdad? queremos llegar a este balance perfecto que les decía de equidad de género pero en este momento el 30% de todas nuestras posiciones ejecutivas están ocupadas por mujeres excelente la otra consultita que nos plantean es si quiero contribuir a que mi lugar de trabajo promueva la equidad de género ¿por dónde puedo empezar? voy a hacer un intento de colaborar en esta Ale o André creo que fue Andy el que mencionó los sesgos ¿cuál es la palabra Andy? inconscientes inconscientes gracias correcto los sesgos inconscientes son este montón de ideas que tenemos implantadas desde que éramos bebés y nos vestían de rosado y desde que teníamos ocho meses y nos regalaban un peluchito y a mi hermano un carrito y que entonces nos acompañan a lo largo de la vida creo que la primera el primer paso debe ser siempre la de construcción personal leo al respecto me informo cuáles voces escucho qué información estoy recibiendo que me ayude de repente a desmoronar esas cosas que yo ni siquiera sabía que pensaba y que me encuentro constantemente teniendo que modificar mi tren de pensamiento para decir un momento mira esto fue esto que pensé fue racista o esto no había pensado que esto era discriminatorio no había pensado que esto de repente es machista yo no me había no me había enterado entonces el primer paso siempre debe ser el desarrollo personal cómo me deconstruyo a mí mismo y a partir de ahí cómo en el espacio en el que yo opere mi escritorio mi grupito de trabajo y a partir de ahí este efecto como de olita que se expande la piedra que cae en el agua y se expande cómo vamos generando un cambio cada vez más amplio cómo me dirijo a mis compañeras y compañeros de trabajo para generar igualdad de qué forma asigno las tareas en el equipo o sea cuando entramos a la reunión siempre le pido a Keila que tome las notas o le estoy pidiendo a André que tome las notas por ejemplo acciones tan sencillas como esas que permiten ir haciendo un cambio desde lo chiquito hasta lo grande y creo que entonces desde cada una de nuestras sillas individuales en las compañías sin importar el nivel que tengamos en la empresa podremos empezar a generar cambios obviamente ojalá los niveles altos de las empresas puedan extender sus brazos poderosos para que el cambio sea todavía más profundo y que retumbe más en la cultura de la organización pero todos y cada uno podemos tomar acciones en el día a día y en nuestra cotidianidad para hacer que los lugares de trabajo sean más equitativos y promuevan la equidad muchas gracias yo quisiera vamos a agregar algo a lo que decías vos hablabas de informarnos ¿verdad? y yo creo que como hombres es es esencial como si si como sociedad no estamos preparados para hablar de equidad de género para entender todas las implicaciones que tiene la lucha por la equidad de género como hombres todavía menos realmente pues es una causa que ha sido ajena a nosotros desde nuestro privilegio como hombres difícilmente vamos a poder entender lo que se siente que las equidades de género y realmente el simple hecho de prestar atención de leer un artículo de seguir alguna página en Instagram de acercarme a una de las charlas que da la compañía de escuchar alguna de las compañeras que levanta la mano en una reunión y pide que se haga algún ajuste para tener una relación más equitativa es esencial en Accenture siempre promovemos la información como la base para el respeto en todo que si viene fin de año bueno tratamos de compartir toda la información que sea posible sobre las diferentes festividades religiosas que están viviendo las diferentes personas de la compañía para que podamos respetarnos a otros y creo que esa esencia de buscar información que me permita respetar que me permita involucrarme es súper importante y principalmente para los hombres que entendamos que también vamos a vernos beneficiados cuando haya un ambiente de equidad de género esto no solamente luchar para que las mujeres tengan mejores condiciones es luchar para que la sociedad esté en mejores condiciones y hay una cuota de responsabilidad que tenemos que asumir muchísimas gracias andré y arelis tenemos esta otra consultita cuáles habilidades blandas son clave para destacar en el área steam ok si quieren yo comienzo por acá o no sé Ale vos querés ok yo empiezo y Ale me complementa al menos voy a decirles dos que para mí han sido muy importantes la parte de comunicación asertiva que es más allá de comunicación sino es cómo decir las cosas para que las personas realmente entiendan mi mensaje y la segunda no menos importante definitivamente la empatía y la empatía con todo el mundo porque si una persona está trabajando en un lugar y tiene alguna situación especial y no siente empatía o sea siente que sus jefes no sienten empatía tras mi situación especial verdad y yo lo puedo hablar en mi propio caso verdad definitivamente hay un desconecte porque yo no solo soy o sea yo no soy una máquina que trabaja y hace código o no soy una máquina que trabaja y hace reportes yo también soy persona y tengo sentimientos y tengo situaciones que me afectan entonces creo que definitivamente el ser empático con las personas que me rodean y que las personas sean empáticas conmigo me ayuda a generar un muy buen ambiente laboral Ale Muchísimas gracias hay se han hecho estudios y en este momento hay muchísimos estudios hay uno específicamente también realizado por Accenture de cuáles son estas habilidades que se van a estar necesitando en estos próximos años creo que todas y todos saben que hay muchas posiciones o muchos trabajos que ahorita existen que de aquí a unos años se van a transformar algunos van a dejar de existir otros van a transicionar y después vamos a tener otros que van a nacer que son completamente nuevos que todavía no los hemos identificado sin embargo hay ciertas habilidades blandas que ya se están que ya se identificaron que ya se saben que van a ser muy importantes en los próximos años y en nuestro desarrollo de carrera primero toda la parte de trabajo en equipo el trabajo en equipo va a ser clave y trabajo en equipo desde un punto de vista integral o sea trabajos de equipos que sean inclusivos y diversos entonces vamos a necesitar tener como decía Andrey este aprendizaje ¿verdad? como decía Arelis este entendimiento el poder ponerlo en práctica todos los días y el asegurarnos de tener y de poder trabajar con equipos diversos después tenemos como ahorita lo comentaba Keila la sensibilidad todas las personas tenemos sensibilidades diferentes y el respeto a estas diferentes sensibilidades nos va a permitir nosotros nos va a permitir a todas y a todos nosotros tener mejores relaciones con nuestras y con nuestros compañeros a veces queremos que las personas pasen por lo mismo que nosotros pasamos o a veces minimizamos las historias o las situaciones de las personas ni siquiera escuchamos lo que nos están diciendo la escucha va a ser una una habilidad que va a ser muy importante porque definitivamente si ustedes han visto en estos momentos y en estos momentos de pandemia las personas necesitan que les escuchen ¿verdad? y es una de las necesidades que se ha generado últimamente que es casi que una necesidad básica también el manejo de emociones como decía ahorita Keila en toda la parte de la comunicación son comunicaciones asertivas con manejo de emociones y por último creo que una muy importante va a ser todo lo que sean técnicas de negociación no solamente negociación con mi equipo negociación con mis supervisores negociación con el cliente para personas que tengan acceso directo a los clientes desde un punto de vista de las habilidades de coaching el coaching nos permite escuchar más hacer más preguntas nos permite ser más curiosos y eso definitivamente nos va a generar más valor o más insumos para nuestro desarrollo profesional muchísimas gracias Alejandra perdón sí Alejandra a continuación les voy a compartir nuevamente la pantalla un segundito ah bueno ya tenemos por acá está con nosotros Ana Paula Reynoso ella es líder de mercadeo y comunicación de Acento y nos tiene una muy cordial invitación adelante Ana Paula gracias más bien perdón que me adelanté por ahí este tengo en realidad tres invitaciones súper puntuales invitación número uno sigan nuestras redes sociales arroba accenture costa rica facebook arroba accenture guión bajo cr twitter ahí constantemente estamos posteando las actividades que tenemos los estudios las vacantes verdad toda la información alrededor de qué es lo que nosotros estamos haciendo creo que es muy importante invitación número dos ya hablo Ale un poquito y y y y y y y y todo lo que tiene que ver con el sesgo inconsciente y la realidad de que nosotras como mujeres de repente nos cuesta y está probado científicamente aplicar las posiciones porque creemos que nos falta A nos falta B o nos faltas entonces yo aquí les hago una segunda invitación que se divide en dos partes invitación número uno vayan a la portal de carreras de accenture les vamos a pegar por ahí por el chat, vean qué es lo que tenemos disponible y apliquen ¿verdad? apliquen si de repente creemos que a lo mejor el inglés está avanzado pero según yo lo tengo medio intermedio y aplica, aplica de todas formas porque de verdad que tenemos muchas oportunidades para para todas las personas que están aquí conectadas y la segunda parte de la invitación es si ya vieron algo que les interesa, si ya vieron algo que les gusta, igualmente por el chat nuestra compañera Helen que ella forma parte del equipo de reclutamiento les va a poner su correo para que ya directamente nos ahorremos el paso de entrar al portal de carreras y si les interesa trabajar en Accenture, le manden su CV así que esa es como la segunda invitación, y la tercera invitación que les hacemos es en el marco del Día Internacional de la Mujer, como dijo André, vamos a tener una serie de eventos muy interesantes a lo interno, pero vamos a tener un evento a lo externo que es este de Mujeres Innovando el Futuro este evento lo vamos a hacer el 9 de marzo va a ser de 4 a 5 y media de la tarde por ahí también les vamos a pegar el link para que se registren y vamos a hablar junto con el equipo de reclutamiento por ejemplo, de cómo armar un CV ganador básicamente, cómo puedo armar un CV ganador, todos los tips para las entrevistas, vamos a conocer a más mujeres como como Arelis y como las compañeras Ale, André, la verdad es que como ustedes acaban de escuchar somos una compañía de más de 4 mil personas así que historias como estas hay muchas, nos encanta compartirlas porque al final nosotros sabemos y entendemos que desde Accenture nuestro valor más importante es nuestro talento entonces si les interesa saber a lo mejor un poquito más no me queda claro que es Accenture no me queda claro que es lo que yo puedo hacer para Accenture estoy viendo por acá en el chat oye, que si yo estudio derecho puedo aplicar o si yo tengo a lo mejor una especialidad en finanzas puedo aplicar que si yo tengo una especialidad en Project Management puedo aplicar ustedes no saben la cantidad impresionante de posiciones de variedad y de diversidad de talento que tenemos entonces las y los invito a participar de este evento para conocer un poco más sobre nosotros sobre la compañía conocer más historias como las que acabamos de escuchar ayudar también parte de lo que nosotros buscamos más allá de si deciden que Accenture sea la empresa para ustedes o no apoyarlas y apoyarlos también con las herramientas para que ustedes puedan conseguir el trabajo que 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 consideren que es el fit perfecto para ustedes entonces para construir construir su CV construir su marca personal y muchas otras cosas más así que son estas tres invitaciones síganos en redes sociales manden su CV y apliquen y por favor regístrense para este evento que vamos a tener el 9 de marzo que la verdad es que va a estar muy divertido y muy voy a decir no sé o sea mi adjetivo sería bonito probablemente no es lo que estamos buscando expresar pero es es bonito y es de mucha calidad poder sentarnos a escuchar historias poder sentarnos a escuchar sobre qué es lo que estamos haciendo desde Accenture y qué es lo que estamos haciendo específicamente desde Costa Rica porque creo que vale la pena es una historia que vale la pena contar muchísimas gracias Ana Paula por acá también está Helen Herrera Helen no sé si si quieres agregar algo más a lo que nos ha comentado Ana Paula ya tenés el micrófono disponible sí gracias no sé si si ahí me veo sí sí me veo sí bueno hola saludos a todas pues contentísimas contentísimas creo que de parte de nosotros aquí en Accenture estamos muy muy deseosos muy felices muy contentos de todo lo que se está dando de todo este movimiento que pues podemos promover promover y creo que todas estas preguntas verdad como decían por ahí que si tengo esta la inglés que si no que si tengo esta carrera que la otra a veces es como esto es como muy común pero chicas no se limiten verdad por favor apliquen mándenos su CV a través de su información y demás nosotros vamos a estarles enviando pues links de invitación a diferentes actividades especialmente en este mes de marzo que que pues queremos promover el profesionalismo chicas este que que se desinigan verdad en la parte profesional y y tranquilas que que creo que a veces como dicen aunque a veces da miedillo hacer algo hacerlo aunque sea con miedo verdad este y si tenemos nervio pues lo hacemos con nervios también y si no sabemos pues igual hagámoslo verdad porque creo que a veces hay oportunidades que las podemos dejar pasar por algún temorcillo por ahí entonces no dejemos pasar estas oportunidades que igualmente el estarnos informando y el estarnos poniendo al día sobre todas las tendencias como decía ahora Ale eso nos va a dar ese plus verdad para nosotros saber qué tenemos que ir haciendo ya a nivel profesional y también a nivel pues personal cómo podemos ir creciendo y demás cuáles son estos perfiles verdad que personalmente en soft skills y demás también van buscando las empresas hoy en día entonces bueno pues alegrísima y invitadísimas a que se guarden todos esos links que les estamos pasando por ahí este cualquier duda por favor no no titubeen en contactarnos ahí está mi mi correo envíennos su cv con eso vamos a tener su información para poder enviarles links invitaciones también para las actividades que vienen y además y además por favor cualquier duda a la orden conforme yo pueda este les voy a ir contestando muchísimas gracias Helen de verdad que que estamos súper súper agradecidos y agradecidas con con esta grata compañía de un equipo tan tan maravilloso como es el de Acento verdad recordarles que también nos va a acompañar Helen de hecho y su compañera Ana Campos el próximo primero de marzo a las seis de la tarde van a estar desarrollando el tema tips para CVS Tech van a compartirnos todos esos tips verdad súper súper importantes que que nos pueden ayudar a mejorar esas esas oportunidades laborales en la parte de tecnología también queremos indicarles que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace este enlace es para que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy va a ser súper súper importante tener esa realimentación que sé que que va a ser bastante bastante bonita porque de verdad que el espacio ha sido bastante interesante y bastante productivo queremos agradecerles de verdad a todas y André de verdad por habernos acompañado esta noche muchísimas gracias André Alejandra Helen Ana Paula Arelis Keila de verdad que ha sido muy bonito compartir con ustedes y pues bueno en el chat nos han compartido comentarios bastante motivadores y que de verdad nos gustaría que los puedan leer para que vean que este espacio ha movido a las personas que hemos estado aquí y que se los agradecemos muchísimo gracias por todo gracias a ustedes muy amables gracias gracias que tengan muy buena noche hasta luego buenas noches gracias por su participación